Nuestro ponente del día de hoy es Lisbeth Rojas Martínez, ella estudió la licenciatura en matemáticas en la UAP, donde participó en distintos congresos, talleres y escuelas de verano en matemáticas. También trabajó en el área de divulgación matemática con el grupo llamado Pitagóricos en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Realizó su tesis en el área de geometría y variable compleja, la cual se tituló Transformaciones de Mobius, su geometría y dinámica. Y ahora está por concluir la maestría en ciencias matemáticas, donde pues se ha dedicado a su tesis que lleva por nombre Inversas Generalizadas para Operadores de Fresh Home. Y bueno, sería todo por mi parte. Si gustas comenzar, Lisbeth. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a Quique y a todos los que hicieron posible este seminario. Y pues el día de hoy les traigo una pequeña charla, un poco interesante. Vamos a hablar de un poco de inversas generalizadas. Es como un poquito de lo que se supone que es mi tesis. Bien, primero voy a empezar con la motivación, ¿vale? ¿Por qué nace el estudiar estas inversas, no? Como ya lo he hecho, no sé si leyeron por ahí el pequeño resumen que se envió, muchos de los, o varios de los problemas, o más bien algunos de los problemas, mejor dicho, que se han presentado en diferentes áreas, pueden algunos ser representados en algún tipo de ecuación. Este, y pues de ahí este, es como que el primer problema tratar, ¿no? Y pues uno quisiera, a ver, esperen, no cambiamos. Ok. Entonces, este, uno quisiera darle como solución, ¿no? A este tipo de ecuación, ¿no? Sí, sí, o sea, de manera linda sería, pues como algo así, ¿no? O sea, si es que fuera el caso, ¿no? Teóricamente diríamos que es posible, ¿no? Pero aquí la cuestión es que muchas veces en la práctica eso no es tan simple, ¿no? Entonces, este, pues, para llegar a este punto de, en el caso en el que suponer que no es invertible, este, primero vamos a abundar un poco en parte de la historia de, de este tema, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos primero? Bueno, eh, ay, primero me pasé la noticia. Este, creo que ahí se me movieron las diapositivas, pero bueno, regresamos ahí. Un poco de historia. Este, tenemos al señor Erick Ibarco Prescom. Este señor fue como el primero en mencionar lo que es una inversa generalizada en un artículo que publicó por ahí de 1900 y cacho. Este, este señor fue un, fue este, un matemático que principalmente se enfocó en ecuaciones integrales y gracias al querer tratar de resolver ese tipo de ecuaciones, pudo abordar parte de lo que serían los operadores. Fue como que la introducción a nuevas, este, notación. Eh, gracias a este señor. Este, es su famosísima, este, ecuación de integral, eh, la ecuación de Fretcon, y de ahí se deriva una teoría de operadores de Fretcon. Este, este, y luego tenemos al señor Robert Lindemore. Este señor, este, pues fue un, fue un matemático muy, este, muy importante para esta área, ¿no? Porque él fue, eh, el que introdujo la definición de la existencia de una única inversa, pero para matrices, eh, en, eh, en los complejos. Eh, pero la, eh, su definición no fue tan, no tuvo tanto auge en el mundo de las matemáticas debido a su, tal vez un poco engorrosa, este, notación y porque era, se tenía que trabajar con proyecciones y es visto más bien como desde un punto de vista geométrico. Eh, es más que nada por eso, pero de que hay que iniciar, pues hizo un buen, buen inicio, ¿no? Este, luego seguimos con, eh, el señor Penruth, este señor sigue vivo, este, si no lo conocen, se los presento, este, bueno, pues este señor, este, igual, tratando, él, él fue, estaba más enfocado como en la física, pero igual en su afán de querer resolver un problema ahí que tenía en física, este, este, tuvo que, eh, inducirse a lo que serían las inversas, y él también definió una inversa, una inversa de Penruth, pero más adelante, o sea, la diferencia entre la, eh, la definición que dio Moore y la definición que dio Penruth, es precisamente que la de Penruth fue un poquito más amena, y más que nada porque fue, está, está escrita, o fue dicha desde el punto de vista algebraico, entonces es un poquito más amena de trabajar. Por lo que, eh, este, se trabaja más con la definición de Penruth, pero sin quitarle, el, la buena aportación del señor Moore, entonces, en su definición de inversa, generalizada, pues está, este, eh, el señor, la definición, perdón, la definición de Moore, pero bueno, ya han dicho, hablando de estos señores, es parte de los señores, parte de la historia de, más o menos, cómo se introdujo, y prácticamente, pues, dos de ellos fueron porque necesitaban herramientas para resolver problemas, este, que es lo importante, ¿no?, las matemáticas, este, a la hora que tú enfrentas un problema, muchas veces no hay, muchas veces no hay, la teoría necesaria, que, para resolver ese problema, entonces, de ahí es, parte nueva teoría, ¿no?, la creación de nueva teoría, este, y pues, por ejemplo, este señor que te digo, les digo que, desde el punto de vista físico, este, pues, pues, dijo, pues, voy a, voy a tomarme un poco de acá, de matemáticas, y voy a crear, este, esta definición, pero, pues, curiosamente, pues, les digo, la de Moore, y la de Penruth, a pesar de que tienen diferentes enfoques, enfoques, se puede demostrar que son equivalentes, ahora sí me voy a regresar, con perdón de ustedes, porque se me hubieron las positivas, un poco de notación, ¿vale?, la notación que, pues, ya más o menos es conocida, nada más la del kernel, este, cómo se define el rango, vamos a estar ocupando subespacios complementarios, es decir, que los podemos separar en sumas directas, de los subespacios de X, y estos, de cada elemento de X, puede ser representado de manera única, de esta forma, pero, pues, más adelante, en los, en los operadores, este, pues, trabajando operadores, pues, nos enfocamos más en, con mayor estructura, por lo que nos interesa en subespacios cerrados, ¿no?, con estructura topológica, es decir, vamos a estar nos enfocando más como en suma directa topológica, porque ya pedimos, este, más estructura aquí, no solamente con espacios vectoriales, y también vamos a requerir este teorema, este, para matrices, es solo para dar un pequeño ejemplo por ahí. Bien, eh, de aquí ya nada, ahora sí, algunos tipos de inversas que vamos a ver acá, que les voy a mostrar, pues, voy a, les voy a mostrar lo que, la definición que dio Moore, la definición que dio Pound, algunas, eh, la definición de inversas laterales, y la definición de inversas internas y externas. Vale, este, el señor Moore, eh, dio la siguiente definición, para inversas, y este, en este, él la dio para matrices, como les había comentado, entonces, él dijo, esto te mata una matriz de tamaño 9 por N, en los complejos. Diremos que se llama inversa en Moore, eh, de la matriz A, a la única matriz X, que, eh, que sea de tamaño N por M, eh, con coeficientes en los complejos, tal es que satisfagan estas dos ecuaciones. ¿Correcto? Pero ahora, eh, sobre, es lo que les decía yo, esto, eh, están, son dos matrices, este, multiplicadas, que van a ser igual a la proyección. A la proyección, este, ortogonal sobre el rango de A, que, eh, no sé si se acuerdan que en el teorema que les mencioné anteriormente, decía que era, acá, que esto es equivalente a decir que es idempotente, o, y que sea, este, ermitiana, la matriz ermitiana, ¿vale? Vamos, regresando aquí. Ok. Tenemos unas observaciones. ¿Qué pasa si yo tomo elementos en el rango de A? Entonces, eh, y le aplico la, este, la matriz AX, y me da el vector, eh, ajá, el vector AX. Es decir, en este caso, diríamos que, eh, la matriz AX, eh, actúa como la identidad, pero, sobre el rango de A. O sea, que eso no asegura, este, el hecho de que sea la identidad en, eh, la identidad en CM, ¿vale? De la misma manera para, eh, para el caso, este, de que X esté en el rango de AX. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo calcular una inversa según la definición de Moore. Bien, vamos a tomar la matriz A, que es, este, una matriz de 1 por 3. Y, eh, lo que tratamos de encontrar es una matriz de tamaño 3 por 1. ¿Vale? Entonces, según esto necesitamos calcular, este, primero necesitamos obtener lo que sería, este, la proyección, este, el ortogonal sobre el rango de A. Bien, eh, obviamente, si tenemos acá una matriz de tamaño 1 por 3 y otra de tamaño 3 por 1, no debería tener una matriz de tamaño 1 por 1, ¿no? Por lo que la proyección ortogonal debería estar en, en C1 cruz 1. Bien, ahora, es, eh, reclutando lo de los subespacios complementarios, eh, necesitaríamos escribir o descomponer, mejor dicho, eh, el espacio complejo, eh, en una suma directa, donde uno es el rango de A y el otro es el ortogonal del rango de A. Eh, eh, tenemos que, pues, claramente, el rango de A, este, vendrían siendo los complejos, así me equivoqué, es un C complejo. Y, este, y si nosotros queremos calcular lo que vendría siendo el ortogonal del rango de A, pues, por definición, si tenemos que cualquier complejo multiplicado, este, por otro vector que sea igual a 0, pues, el, el único que me puede hacer esto sería el, el 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, el, el ortogonal del rango de A es el 0. Hasta ahí todo bien. Bien, ahora, una base para el rango de A, pues, podría, este, está por el cingulete 1, ¿no? Pero 1 lo podemos también escribir como 1 más 0, ¿no? Donde 1 está en el rango de A y 0 está en el ortogonal, ¿no? Y entonces, este, pues, esto es una representación única, por lo mismo que ya se definió en un principio. Y, este, así. Y luego a la hora de aplicar la proyección del rango de A en el básico, pues, como un... ¿No? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok. Este... Ah, sí. La proyección de... La proyección sobre el rango de A, pues, aplicado 1 es 1, ¿no? Y, ah, bueno, y así finalmente, pues, llegamos que vendría siendo lo que habíamos dicho, ¿no? Una matriz de tamaño 1 por 1. Y, tomando en cuenta que hay aquí, bueno, de aquí, de esta igualdad, haciendo las cuentitas pertinentes, tenemos esta igualdad. Y de aquí podemos despejar a Z, y, pues, podemos obtener la siguiente representación de X, ¿no? Donde X y Y son... Bueno, no sé si se vea bien. Sí, ya. Creo que se vea muy chiquito. Ok. Ahora, eh... Tenemos esto por un lado. Ahora, por otro lado, cuando hacemos la multiplicación del lado derecho... Ajá, sí, es cierto. Este... Esto nos genera esta otra matriz. Que no es difícil ver que esta matriz es idempotente. No sé. Que es decir que su... Su cuadrado de ella misma te da a ella misma. Y esta matriz sería hermitiana si X está en los reales. Y 3Y es igual a cero. Y 3 cuartos de 1 menos 3X sería igual a 4Y. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y de ahí, pues, se nos resta a resolver esta matriz de ecuaciones. Y llegamos a que X es igual a 3 veinticincoavos y Y es igual a cero. ¿Vale? Y por lo tanto, el vector... Solución sería este, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Ahora. Aquí. ¡Ay! ¡No! Perdón. Ahora, este... No. Trabajamos en esta. Ay, creo que aquí lo copié dos veces. Bueno. Este... Y llegamos a... Pero por otro lado, este... Si tenemos la... Ya hacemos la multiplicación con los valores que teníamos. De la matriz A que era 3, 0, 4. Y el vector columna que encontramos acá, pues, nos genera esta matriz. Pero, pues, igual no es difícil hacer los cálculos. Que esta matriz es idempotente y también es hermética. Por lo cual, satisface la condición 2I de Morb, ¿no? Y entonces, pues, encontramos que esta vendría siendo nuestra... Nuestra inversa de Morb. ¿Vale? Bien. Aquí son más como 50, ¿no? Ahora, este... El señor Penruth... Este... También dio su definición. Y él dijo... Ah, bueno. Tómate una matriz. De tamaño M por N. Y le vamos a llamar inversa de Perl. De... De la matriz A a la única... A la única matriz Y. De tamaño N por M. Que satisfaga estas cuatro condiciones. ¿Vale? Igual, las mismas observaciones que... En la de Morb, ¿no? Sirve como... Identidad en el rango de A. Y puede servir identidad como en el rango de Y. Y ahora vamos a hacer un ejemplito. Bueno, el mismo ejemplito. Pero ahora según la definición de... Del señor Morb, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos esta matriz. Tenemos que hallar una matriz... De tamaño 3 por 1. Pues aquí prácticamente son operaciones, nada más. Este... O sea, por Y nos deduce esto. Y de esa igualdad, pues... Haciendo cuentitas ahí. Una distribución aquí. Este... Llegamos a que la matriz AY... Está representada por 3X más 4Z. Pero eso es igual a 1. ¿Vale? Es decir, AY vendría siendo... 1, ¿no? La matriz 1. Y... Pues de esta misma, este... Aplicando, este... Multiplicando por Y, pues tendremos la siguiente igualdad que nos pedía. Por lo cual se cumple, ¿no? Por otro lado, si hacemos, este... La operación al revés... O del otro lado, mejor que yo. Este... Nos genera esta matriz. Y igual, este... Ahora queremos ver que la matriz es hermética. Y para ser hermética, tendríamos que tener que Z y X... Deben de ser elementos en reales para que esto pueda ser posible. Y... Pues acá tendría que ser Y igual a 0. Y 3Z igual a 4X. ¿Sí? Y pues no queda otra cosa más que hacer este... Ahí... Otra vez cuentitas para encontrar los valores de X y Z. Y pues finalmente, si se dan cuenta, llegamos a la misma... A la misma matriz. De tamaño 3x1, ¿no? Tanto con la definición de Moore como con la definición de Perlman. Y este es un ejemplo. En el que... Pues se ve que ambas definiciones... Con ambas definiciones, pues digamos, al mismo resultado. Pero como les digo, hay una demostración, este... Eh... No les puse... Creo que hay bibliografía, pero pues... Si quieren... Si alguien les da curiosidad de cómo se demuestra esto. Este... De que son equivalentes. La definición de Moore con la definición de Pangroost. Me la pueden pedir. Y... Y pues está para bien, ¿no? Porque uno está... Está... Tiene un enfoque como geométrico. Y otro tiene un enfoque algebraico. Que, como les digo, el más utilizado es como la notación de Pangroost. Porque es un poco más... Porque es un poco más... Amena para trabajar. Este... Pero pues de ahí en fuera, este... Las dos funcionan, ¿no? Hay... Hay... Hay de gustos, ¿no? Ahora... Ahora... También tenemos las inversas laterales. Pues precisamente, ¿no? Inversas laterales por la derecha o por la izquierda, ¿no? Pero ahora en este caso para, este... Operadores. Vale. Aquí vamos a estar trabajando con... Este... Este espacio. Que es el espacio de las operadores... Lineales de... B1 en B2. Donde tanto B1 y B2 son... Este... Espacios de Banak. Este... Tendría siendo como que un poco de la generalización, ¿no? De matrices ya operadores. Este... Y pues sí. Entonces se dice que... Se llama inversa por la izquierda. Si L' va de B2 en B1, ¿no? Y de tal manera que... A la hora de aplicarles... A la hora de aplicarles... Por la izquierda... A L... L' a L... Este... Nos da la identidad, pues en... En B1, ¿no? Y entonces este... Es como lo llamaremos este... Inverso izquierdo. Y pues simplemente lo adentraremos con un subíndice... L de... Left... En inglés. Y de la misma manera... Se... Se define lo que es la inversa lateral derecha. Que... ¿No? No comience por la derecha. Pues ahora aplicamos por la derecha, ¿no? Pero ahora nos daría la identidad en B2. Y... Igual, ¿no? Nada más notación... Este... Eh... Con un subíndice R... Para intentar que es por la derecha. Hasta ahí no hay... Tanto problemita. Y ahora también existen las inversas... Generalizadas, internas y externas, ¿vale? Estas simplemente nos dicen... Se dirá que un operador... Bueno, dado un operador en... En el espacio de... Operadores lineales de B1 en B2... Se dirá que es un operador... Eh... Inverso generalizado... Interna... Del operador L... Sí... Existe otro operador... Que vaya de B2 en B1... Tal que satisfaga esta igualdad... ¿No? Y pues... Igual solamente lo debataremos como un T subí... Para indicar que es interno. De manera similar... Ay... ¿Está bien? De manera similar... Eh... Eh... Se define lo que vendría siendo... Eh... La inversa generalizada externa. ¿No? Eh... Existe un test... Eh... Que va de B2 en B1... Y que ahora satisfaga esta igualdad... Bueno, pues... Se dan cuenta ahora el T está... Por fuera... Y... Y por eso es que se llama... Este... O se define como... Inversa... Este... Externa. Y... Por último... Eh... Tenemos este... Que es una inversa generalizada reflexiva... Pues... Que simplemente sea... Tanto inversa interna como externa. ¿No? Y... Pues ya... ¿No? Es como que... Parte de... De estas inversas, ¿no? Ahora... De eso ya no les quise traer más ejemplos... Para que no fuera tan... Tan engorroso. Ahora... Una de las posibles... Eh... Una de las posibles preguntas que... Que tendrían es... Este... ¿Para qué carajos me sirve una inversa, no? Entonces... Si lo pensamos desde el punto... Bueno, este... Estos... Este tipo de inversas... Tienen varias aplicaciones, ¿vale? Aplicaciones, por ejemplo, en el área de... Teoría de optimización... Teoría de códigos... En robótica... Y como al final de cuentas estamos resolviendo como ecuaciones... Por ejemplo, ponerse en ecuaciones de química... Este... Este... Gráficas de... Computacionales... Y demás, ¿no? Este... Pero el objetivo... O sea, si tú lo piensas de manera más... Más sencilla... Ah, por ejemplo... Tú tienes este... Este ejemplo... Por ejemplo... Este... ¿No? Supongamos que... Es posible hacer eso, ¿no? Con programas, ¿no? Tú tienes esta imagen, ¿no? Le haces una pequeña difuminación, ¿no? Así de... Ups, ah, ¿no? Se difuminó... ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, ahí viene como que la aplicación, ¿no? O sea... Yo quiero algo que tenía antes, ¿no? O sea, parece como hasta... Curioso, diría yo... Este... Que tú dices que tienes... Querías algo... Que ya distorsionaste, ¿no? A lo que voy es que... Puede recuperar información, ¿no? O sea, pareciera que te fueras hacia atrás... Este... Desde un punto de vista... Ah... ¿Cómo lo puedo decir? Ah... Ah... ¿Cómo lo puedo decir en palabras bonitas? Este... Parecería que dieras un paso hacia atrás, pero realmente estás dando un paso hacia adelante. Ah, mejor. ¿Por qué? Porque muchas... Esta es como una de las aplicaciones que les quería mencionar. Puede que tengas una imagen que se haya... Lo hayan difuminado... Lo hayan exceleado para mí un poquito. Pero tú quieres obtener lo más... Algo lo más cercano a lo que... A lo que se supone que era, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, como que me regreso, ¿no? Me regreso... Lo que quiero es regresarme, ¿no? Y entonces eso es lo que hace como una inversa, ¿no? Como que regresas al punto donde partiste. ¿No? Y, pues, ya haciendo... Este... Creando... Este... Eh... Dándole valores a las matrices, insertándolos en programas. Este... Por ejemplo, como Matlab. Este... Podemos recuperar... La... La imagen, ¿no? Muchas veces no se podrá recuperar toda la información, pero gran parte de ella, sí. Y eso es la importancia de estas, este... Inversas en... Por ejemplo, en el... En este... En este ejemplo, ¿no? Pero como les digo, tiene muchas, este... Utilidades... Eh... A nivel práctico, ¿no? Eh... Y, pues, sí, eso es lo lindo de... Si lo quieres ver uno desde el punto de vista más... Más... Más táctil, por así decirlo. Uh-huh. Y, este... Pues... Creo que eso sería todo. Bueno, gracias por su atención. Te voy pasando a las preguntas, ¿vale? Vale. La primera dice, ¿cuál es la idea de estudiar inversas generalizadas o para qué sirven? Eh... Como lo comenté, la idea surge precisamente... Ah, no sé dónde iré. La idea surge precisamente de querer resolver... Eh... Problemas que pueden ser representados en ecuaciones lineales. ¿Vale? En este caso. Entonces, de ahí surge de la necesidad de... Como poder darle una solución. ¿Vale? Pero no siempre se puede dar una solución como en una ecuación normal, ¿no? Este... El inverso aditivo, el inverso multiplicativo y ya, ¿no? No, porque necesitamos este... Teoría, ¿no? Entonces... Otro tipo de teoría, ¿no? Entonces, como les digo muchas veces, no... O sea, de manera teórica, pues diríamos... Pero que sí se puede, ¿no? Pero, pues, ya en la práctica, pues, no es tan fácil decir... Ah, no, pues, cálculate la inversa en la matriz y, pues, al final ni siquiera es... Ni siquiera es eso, ¿no? La siguiente dice... Hablas de operadores. ¿Qué se entiende como operador? Ah, muy bien. Pues... Un operador... De la manera más sencilla, podríamos decir lo que es un... Una función, ¿vale? Este... Una... Ajá, sí, una función entre conjuntos, por así decirlo. Es más o menos lo que ya habías trabajado, solamente que con... Ay, perdón, espérenme. Con este... Con diferentes espacios. De la manera más sencilla que te podía decir. La siguiente es... ¿Se definen inversas generalizadas solo para espacios de Banach? No. Se definen también, por ejemplo, para espacios de... Para espacios normados. Pero lo que más se trabajan, pues, en los espacios de Banach, por la utilidad o la facilidad que tienen los espacios de Banach, las propiedades que tienen estos. La siguiente. Si existe la inversa, ¿coinciden las inversas generalizadas con la inversa usual? Ah, es que ahí depende de... Es que esa inversa usual, no sé a qué te refieras. Porque precisamente no es como... No es como... Por ejemplo, puede, en el caso de inversas laterales, hay inversas laterales que puede ser que te funcione... Que sea inversa del lado izquierdo, pero esa misma inversa no te sirve para la del lado derecho. No sé si por ahí vaya a su pregunta. Sí, creo que sí. Este... Y por último, ¿siempre va a existir una inversa generalizada? Teóricamente, sí. Y también depende de los espacios, ¿no? Porque... Y las condiciones de... De este. Pero teóricamente... Pues sí. Yo tengo una. ¿Cuál? ¿Se puede demostrar? O sea, ¿sí se demuestra que las inversas generalizadas siempre existen? Pues según... Acá. Mur... Espera. Mur... Sí, demostró la existencia de una única inversa. Que yo sepa, sí. Pero creo que no para todos los espacios. Si a eso te refieres. Ajá, porque aquí dice que existe una única inversa para cada matriz compleja, ¿no? Ajá, sí. Para los complejos. O sea, si nos cambiamos de espacio... Ajá, sí. Eso se lee. ¿Sabes qué sucedería? Que posiblemente haya una inversa lateral o una inversa interna o una inversa externa. ¿Vale? Pero es muy difícil ya de manera general, hablando, encontrar una que sea inversa general, o sea, que sea valga para los dos. Pues, para quien me entienda. Va, va, va. Y una última pregunta. Ya para concluir con la sesión. ¿Cuál es tu trabajo de maestría? Es decir, en realidad, ¿tú qué estás haciendo? ¿O con qué resultados estás trabajando? ¿O qué es lo que vas a presentar al final? Ah, ok. Este, se supone que estoy trabajando con las inversas de Ferdcom. Las, las de, las de ese señor. Operadores de Ferdcom que trabajan en espacios de Bannack y también se pueden trabajar en espacios de Hilbert. ¿Qué más te podría decir? Como técnicas, mejor dicho, como para llegar a construir esa inversa de Ferdcom. Sí, porque de hecho hay varias, eh, tiempos de inversa, por ejemplo, también está en la inversa de Dressing, y, pues, otros de Bannack, pero supone que yo estoy más enfocada en la de, en la que, en la de Ferdcom. Y, pues, prácticamente no se cuenta que, como, mmm, el trabajo es como, mmm, llegar precisamente a esa inversa a través de, 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 de pequeñas herramientas que se van a ir necesitando. Por ejemplo, como el de la suma directa topológica, este, mmm, el producto interno, eh, ocupar las inversas, de hecho, eh, inversas, las inversas laterales, eh, internas, se utilizan ya para definir la inversa de Morpheus, pero para operadores, ya no solamente para matrices. Uh-huh.